Técnica Rastro ¿Cómo? Técnica Rastro ¿Qué le pasó? Explíqueme Yo estaba de puerto ahí en el Yoma La parte de atrás del parqueo Y en un momento de descuido Como a las 3 y media de la mañana Se me presentó de repente así Estaba como medio soñado Y cuando me espanté Estaba ella frente a mí Le dio cachazo con la pistola Y como le dio cachazo Yo pensaba que no No voy a pensar que lleve el celular encima Y la dejé ahí Y ya te sale el celular caro Que es lo único que tengo Ahí es que tengo toda mi cuenta Toda mi familia Toda mis hijos Ahí que tengo todo ¿Quién fue que le hizo el robo? Vanessa Está aquí presa La traigo ¿Usted se percató entonces de que fue ella? Claro No porque Ella se le presentó frente a frente Porque se mandó Cuando yo le tiré el pan de puestazo Con la pistola Que le di por ahí dos veces Con la pistola ¿Qué le ha dicho ella? ¿Qué hizo con el celular? Que se lo vendió a un tal Bullion Un tal Bullion ahí De esos piperos Que ella ¿Qué tipo de celulares? iPhone ¿Qué cuesta? Yo lo compré Yo tengo la factura aquí Cuesta $7,500 Ahí andaría el celular Lo compré Y entonces ¿Qué le pide usted a las autoridades? Bueno Que hagan su trabajo Y que den con el paradero De su celular Porque imagínense Es lo único que tengo Yo no tengo con que comunicarme Y yo cobro quince nadie Es una caballada Que es para la familia comer A veces También tengo que pagar $4,500 de casa Y ya te sabes No me queda un peso Cuando cobro Porque tengo que distribuirlo En la familia ¿De dónde es usted? Ahí en Los Andines Yo vivo ¿Cómo el nombre suyo? Técnica Rasco ¿De qué compañía de celulares De guardianes es usted? Guardianes regionales Y ya teittlez Y ya teitelz También No 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 Es Y ya teinglez